Hola chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Mónica y pues vamos a empezar, les voy a estar enseñando como yo preparo mi lonche o mi carne para la semana, voy a estar usando pechugas de pollo, yo puedo comer también carne de res, diferentes tipos de carne, pero pues ahora les voy a estar enseñando con poro pollo y pues vamos a necesitar bolsitas de Ziploc bags, mi esposo había comprado estas bolsitas que estaban ya marcadas como en vasos y me gustaban mucho porque cuando iba yo a la casa de mi mamá podía yo ya plantearme donde quedaba el pollo, ahí yo medía yo el pollo sin llevar mi pesa y voy a estar a empezar a lavar el pollo bien lavado y como está un poquito congelado también para que no pese mucho y voy a estar tratando de quitarle la grasita lo más que pueda porque tengo que estar comiendo cierta porción de grasa al día y tiene que ser buena grasa y pues creo que también el pollo tiene buena grasa pero no tengo que estarme comiendo mucha grasa, tiene que ser cierta porción de grasa al día y bueno voy a empezar a pesar la carne, tengo que estarme comiendo al día 8 onzas de pollo o sea de pechuga de pollo y la peso peso cuando si uso estos tipos de bolsitas chiquititas tiene que ser 4 onzas en cada bolsita y así como ahora estoy empezando a usar estas grandes le pongo 8 onzas aunque me pase con uno o menos no importa, yo a veces me paso con una pongo 4.1 en realidad no importa no hace mucha diferencia y pues así es cuando yo preparo mi carne para congelarla y la pongo en el freezer y ya cuando por decir al día voy sacando una bolsita y ya cuando voy sacando una bolsita y ya sé cuánto me tengo que comer al día ahora voy a empezar a marcar mis bolsitas con la medida que es, si me sobra pollo porque si me sobró ese 6.2 le marco y ya cuando agarre más pollo le agrego lo que falta bueno chicas eso fue todo, si quieren que les enseñe más videos de estos no se olviden de regalarme pulgarcitos arriba, comentar que quieren saber, quiero hacerles un video de los condimentos que uso y las frutas que si puedo comer, eso va a ser en diferentes videos, les voy a estar haciendo videos chiquititos para que no se haga tan largo un video y no se me aburran y no se me aburran